Hola chicos, en este video les voy a mostrar como preparar unos ricos y deliciosos choco bananas. Bueno chicos, para preparar nuestros chocobananas vamos a ocupar plátanos, palitos de madera y chocolate. Si no te gusta el chocolate oscuro, puedes utilizar chocolate blanco o caramelo. Cualquiera de esas tres opciones te puede funcionar muy bien y van a quedar igual de ricos. Para decoración podemos utilizar chochitos de colores o también nueces en pedacitos. Pueden utilizar almendras, cacahuates, lo que a ti te guste. Tu chocobanana tú lo vas a preparar como tú quieras y le vas a poner lo que tú quieras, lo más rico, lo que se te antoje. Igual también pueden utilizar coco rallado, muy delicioso también. Y bueno chicos, pues ya con nuestros ingredientes listos vamos a preparar nuestros chocobananas. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro plátano y lo vamos a pelar. Ya peladito pues lo vamos a poner así acostado y lo vamos a cortar a la mitad. Ok, ya cortadito a la mitad vamos a agarrar un palito y lo vamos a poner por este lado. Se lo vamos a encajar con cuidadito. Y lo mismo con el otro lado. Ya así listos, pues vamos a agarrar y vamos a ponerlos en un plato porque los vamos a llevar al congelador. Es necesario que los pongan a congelar antes de cubrirlos de chocolate. Se los digo porque yo ya lo he hecho antes. La primera vez que traté de hacer los chocobananas pues se me echaron a perder. Porque dije me voy a brincar el paso de no meterlos al congelador. Y la verdad que eso está muy mal porque el plátano se puede desprender del palito y no queremos eso. Es necesario que los llevemos al congelador para que el plátano quede congelado y el palito no se salga. Van a quedar así como pegados, ¿no? Eso le va a ayudar muchísimo. Así que se los recomiendo. Llévenlos a congelar mínimo media hora. De media hora a una hora. Y bueno, pues yo los voy a llevar al congelador. Y ahorita que estén listos, regresamos. Bueno chicos, pues nuestros chocobananas están en el congelador. Y mientras se congelan, vamos a derretir el chocolate. Voy a vaciarlo aquí. Esto lo vamos a hacer a baño María. Ponen una ollita con agua a hervir. Y adentro le ponen otra ollita que va a ser donde van a meter el chocolate. Lo vamos a poner ahí. Y la vamos a estar moviendo constantemente. Para que no se nos vaya a quemar, ¿ok? Si su chocolate está durito, pues ¿qué van a hacer? Le van a agregar un poquitito, un poquitito de manteca. Manteca vegetal. Para que se ablande más fácilmente. Pero si se empieza a derretir así como el mío. Miren que facilito. Pues no necesitan agregarle la manteca. Ahora vamos a derritir nuestro chocolate. Y ahorita regreso. Nuestro chocolate ya está derritido. Vamos a pararle a la estufa y nos lo vamos a llevar por allá donde vamos a preparar los chocobananas. Bueno, chicas, pues ya tenemos nuestros plátanos congelados. Los voy a poner aquí a un ladito. Y ya tenemos también nuestro chocolate derritido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un plátano como este. Vamos a agarrar el plátano y lo vamos a cubrir de chocolate. ¿Ok? Le ponemos chocolate y se lo esparcimos por todo el plátano. Así facilito, rapidito. Y como ven, como el plátano ya está congelado, pues no se va a zafar del palito. Porque ya está muy, muy agarrado el palito. ¿Ok? Le echamos chocolate por todos lados. Generosos con el chocolate porque nos encanta mucho el chocolate. Y la verdad que estos chocobananas saben súper, súper deliciosos. Y la verdad que sí le bajan el calor a uno, ¿no? Muy, muy ricos y a los niños les encanta, que es lo mejor. Incluso pueden traerlos para que les ayuden a preparar los chocobananas. Y así los mantienen un poquito entretenidos y los hacen feliz comiéndose una paletita de bananas. Ahora, ¿qué van a hacer? Pues van a agarrar sus chocolates o sus nueces. Acá, por acá tengo nueces. Y se los vamos a agregar. Así nada más, se los salpicamos por arriba. Para que se llenen de chuchitos, así. Súper, súper fácil. Y listo, chicos. Ya quedaron preparados nuestros chocobananas. Así quedan. Aquí tengo un platito. Donde los voy a poner. Tengo papel encerado. Y lo único que voy a hacer es, pues, acostarlos ahí, ¿ok? En lo que preparo mis otros chocobananos, porque después los vamos a meter al congelador por un ratito más. ¿Ok? Yo me voy a quedar aquí preparando los demás chocobananas. Y ahorita que los tengamos ya listos, regresamos. ¿Ok? Y bueno, chicos, pues así es como quedaron nuestros chocobananas. Ya después de que les pusimos el chocolate, los chuchitos, los metimos a congelar unos 5 o 10 minutitos, no es mucho. Y pues así es como quedan, ¿eh? ¿Qué tal? La verdad que sí se antoja para esta época de calor. Se miran deliciosos y están refrescantes. Yo espero que les haya gustado esta receta. No olviden compartirla con la gente que más quieren. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo me retiro, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!